Cuba Información Cuba Información tiene el honor, el enorme placer de entrevistar en su hogar a la compañera Argelisa Moreno Rodríguez Vamos a decirle cuquita, que es como se le conoce fundadora del Partido Comunista de Cuba fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas hábleme de lo que era Cuba antes del 1 de enero de 1959 y lo que era la mujer cubana en esa república neocolonial, capitalista Eso sería un sueño muy amargo de los elementos reaccionarios pensar que hoy pudiera venir aquí a Cuba lo que ya hubo cuando entró Fidel a la Sierra Maestra para liberarnos y darnos los derechos verdaderos que la mujer cubana tenemos hoy En el pasado, capitalista, yo quizá no tenga cosas, el anécdota personal, lo que yo viví soy de la montaña, nací mismo en la Sierra Maestra, en una casita de llago, iguano y tierra sin poder asistir a escuelas, donde no teníamos escuelas, donde no había médicos, donde no había nada y allí nos criamos la mujer en aquella época no valía nada la mujer en aquella época no podía participar, no tenía derecho, no había igualdad a nada triunfa la revolución y se le da la igualdad plena de la mujer ante la sociedad la igualdad de estudio, la igualdad de derecho, la igualdad de estudiar de rectificar cualquier cosa que traía del pasado era verdaderamente hoy la mujer cubana tiene ante del mundo, no de Cuba, del mundo tiene la admiración por cuanto es capaz de desarrollar cualquier tarea importante que sea ante la sociedad y ante el mundo la mujer cubana es luchadora, es inteligente, está capacitada porque la revolución nos dio el derecho a capacitarnos yo cuando triunfa la revolución, repito, soy, era una analfabeta y trabajé un año sacando copias de plano con amoníaco porque no sabía pero después me pongo al año 60, la heroína del Moncada, compañera Mel Fernández me pone a trabajar con ella y ahí empiezo a estudiar y estudiar y estudiar y estudiar y a prepararme y a prepararme ideológicamente y políticamente y he participado hasta la fecha, hasta el 2015 y hasta ahora mismo que estamos sentados aquí en mi casa he participado en todas las tareas que la revolución ha tenido y he defendido la revolución y la sigo defendiendo porque la llevo en mi corazón porque como viví lo que hoy quieren negar que era aquella cantidad de personas analfabetas, sin medicina, sin educación y hoy hay de todo eso yo lo llevo en mi corazón tengo nietos estudiando en la universidad y yo me pongo a pensar si no hay una revolución que nieto mío pudiera estudiar en una universidad se hace un ingeniero, una ingeniera química no, nadie entonces por eso pienso que estamos muy agradecidas y cualquiera, en cualquier parte usted coge una mujer cubana y le pregunta esto y esto y esto y le va a decir todo en el petróleo la mujer que es donde yo me he desarrollado por 54 años ininterrumpidamente en el petróleo las mujeres son directoras de refinería que ser directora de una refinería hay que tener un temple bueno Cuquita háblenos de su incorporación a la lucha en la Sierra Maestra con el ejército reverde y sobre todo su experiencia en la columna 1 bajo el mando de nuestro comandante en jefe compañero Fidel Estuve con el compañero Vilo Acuña Vitalio Acuña con el comandante Universo Sánchez allí, bueno yo creo que ya dije que a nosotros nos quemaron la casa Sánchez Mosquera y nos quemó todo y nos incorporamos allí allí hacía lo que me dijeran que hiciera allí lo mismo yo lavaba una ropa que hacía cualquier cosa como salía llano a por ejemplo a Misiones a repartir Cubano Libre a repartir a cargar fotos a hacer lo que nos mandaran esto hacer mi experiencia como campesina es muy bella porque allí no había nadie que se metiera contigo en falta de respeto a donde uno estaba con su mente acostumbrado a la de a la de eso pero a la ¿cómo se dice? a la a la a que nadie se metiera contigo los padres que tuvieran problemas que los hombres se metieran contigo no aquello era todo seriedad todo todo honestidad todo lealtad con la mujer también el Che era también allí estaba el Che no estaba allí en la del Che pero estaba allí al lado de él y y el Che esto siempre respetuoso digno con aquella mente clara de lo que era la revolución esto hasta el triunfo allí hasta el triunfo repito que yo hice preparé un asalto a la posta del relave que lo quemó Mosquera completo a Sánchez Mosquera era un esbirro contrarrevolucionario no se puede decir un esbirro de un coronel esbirro sanguinario malo mataba violaba campesino ahí en Bueyarriba mató campesino todo lo que él quiso mató de un golpe cinco hermanos de un mismo de una misma familia cinco hermanos los reyitos le decían de apellido rey le decían los reyitos un coronel ya posesionado allí a operar la zona de Bueyarriba y el tipo era un salvaje el hombre era un sanguinario con los casquitos él es el que los mandaba ese hombre quemaba a la casa a los campesinos todo lo que se le ocurría un día después que te cuento que 10 de marzo del 57 el 11 de marzo quemó todo un barrierecito que se llamaba el relave que está pegadito a lo que es las minas de manganeso lo quemó completo porque eso él era así subía para la montaña y era dando palos cogiendo presos y matando cortando así era había una guásima en una lomita que se llamaba la posta 7 de Mosquera que cuando la revolución triunfa es una lástima porque yo lo perdí la foto la tenía era una cantidad de carabela de cuanto campesino él cogía los mataba entonces esto quiere decir ese hombre operó en toda la zona de nosotros de donde yo estaba muy malo muy malo muy malo y ese hombre acabó 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 yo creo que si hubiera habido dos con Fidel no hubiera habido diez porque con Fidel y con Eche y con lo que había en la tropa no importa se pegaban y acababan con él pero era malo muy malo muy malo un esbirro malo un coronel de Batista ese era eso porque a lo mejor hablan que el hombre era Sánchez Mosquera eso después lo hirieron en un combate y el mismo Batista creo que lo sacó para afuera no sé si se habrá muerto ya debe haberse muerto y así fue la vida hasta que triunfa la revolución que ya yo vengo con el comandante Universo Sánchez y es donde ya yo me quedo trabajando incluso ese tiempo en las viviendas campesinas del ejército rebelde aquí en el Estado Mayor General ahí yo me quedo ahí trabajando con el comandante y estudiando superándome 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 estudiando aprendiendo porque yo no sabía nada por eso cada ratico yo hago una reflexión en mi mente y pienso si no hay una revolución que no existiéramos las condiciones de vida de la mujer cubana antes del primero de enero de 1959 y de la y de la población campesina ¿cómo era? muy mala muy pobre muy pobre inmensamente pobre inmensamente el campesino casi tuviera analfabeto inmensamente el campesino lo que tenía era tres kilos para comprarse el poquito de sal y la cosita que compraban en la bodega el campesino la mujer vivía discriminada completamente por ejemplo para que tú tengas una idea en la zona en la zona mía los novios nadie se casaba el novio decía yo me voy a llevar a fulana esta noche me la voy a llevar quiere decir ya me la llevo en un caballo la montaba la zanca y se la llevaba esa era la boda a vivir ¿dónde? en una casita de tabla de palma de techo de guano y de y de piso tierra así era y los ratones pasando por el caballete de tu casa llena de miedo te metían nada más tu cultura ¿cuál era un miedo? un miedo inmenso a todo a los muertos porque te salían a los ratones porque te caían de noche arriba de la sábana del caballete de tu casa a los sapos y a los y a los y a los alacranes porque te caían atrás o te picaban y te y te hacían historias fabulaciones de las montañas y le teníamos miedo a todo miedo a todo y le teníamos y así vivimos por años el campesino vivió por años y por años explotado el campesino vivió sin educación de ningún tipo bueno antes del 59 democracia en realidad no había nada democracia y derecho no había ninguno el que se piense hoy y el que esté diciendo hoy que antes del 59 había democracia eso no es verdad eso es esto algo para agarrarse de decir voy a ser no el héroe diciendo que antes el que no lo quiera reconocer así porque hay tantos viejos como yo que a lo mejor están en alguna parte diciendo que había democracia eso no es verdad eso aquí el el casquito era el que te mataba el que te perseguía así era así era batista el que te el que te perseguía el que te mataba el que te que te discriminaba porque había una discriminación racial grande y había una discriminación muy grande con la mujer todo el mundo sabe que eso es así el que lo quiere ver ahora distinto o quiera pronunciarse que antes había democracia ese está mal de la cabeza ese no está bien de la mente ese está mal porque democracia hay hoy donde yo me puedo parar aquí con ustedes y decir lo que yo quiera y nadie me persigue y democracia es que yo sea una campesina con todos mis derechos leales ante la revolución ante el gobierno ante la sociedad eso sí es democracia pero democracia antes no está el que se imagine eso y el que se lo crea y el que quiera creérselo a quien lo está diciendo es tan anormal y tan y tan y tan mal como el que lo dice y como el que lo inventa hay que ser valiente para decir eh como era Cuba antes de la revolución antes de Fidel venir y darnos la libertad el derecho la igualdad plena a la mujer de lo que tenemos hoy la que no quiera eso es un problema de libre pero es así Cuquita ¿qué significó para usted ser fundadora del Partido Comunista de Cuba ser fundadora de la Federación de Mujeres Cubanas ser participante de esa gloriosa histórica jornada de Girón donde se le infligió una aplastante derrota a la fuerza mercenaria que organizó financió armó el imperialismo norteamericano en la jornada gloriosa de abril de 1961 ¿qué significó para usted ser delegada a los congresos a la Central de Trabajadores de Cuba que honrosamente eh participó y representó a la mujer cubana en ello ¿qué significó para usted ser delegada al primer congreso del Partido Comunista de Cuba? Mira eh para mí haber sido delegada al primer congreso del Partido fue una emoción fue algo para mí inolvidable eso lo llevo en mi mente en mi corazón siempre eso fue un privilegio muy grande que yo tuve que me dieron ese derecho a participar al primer congreso del partido eh así he participado en los congresos de la CTC he sido miembro de los comités seccionales nacionales comités nacionales de los sindicatos del químico del químico minero energético he participado por ejemplo te diría que yo cojo y me siento con mi esposo y le digo crisis de octubre eso fue en el país cuando querían eh ahí duro y yo y nosotros eh acuartelado defendiendo mano a mano la revolución Jirón eh que hoy ya se cumplen una cantidad de años eh eso fue grande para para Cuba porque en 72 horas se derrotaron y mi participación en Jirón fue en la refinería Ñico López refinería que estaba amenazada de que iban a tirar bombas y ahí acuartelado al lado de una de una cuatro bocas y yo con un fusil en guardia siempre acuartelamiento ahí hasta que triunfa eh eh nuestro país ante aquella hasta que le dio la derrota al imperialismo que así se la vamos a hacer nada más que se le ocurra al que sea al que venga por ahí se la vamos a hacer no sé en 72 horas porque este pueblo está más preparado ahora antes eh con los fusiles éramos un poco más menos preparado el pueblo sin embargo pudimos hacerlo ahora que estamos bien preparados eso lo hacemos nosotros en nada eh la mujer eh eh en aquella época igual que ahora ahí es cuando la mujer empieza a incorporarse en las milicias nacionales revolucionarias eh las lidias 12 todo el mundo participaba en aquello caminamos un día 62 kilómetros ra 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 hasta la vuelta a Guanaba allá a Santa no sé dónde así era como nos preparábamos para estar firmes y la mujer voy a repetir de nuevo eh se merece un pedestal en la revolución cubana es fiel defensora de esta revolución donde quiera que se pare y yo vivo orgullosa de haber podido tener el privilegio porque es un privilegio haber podido participar en las tareas desde el triunfo de la revolución hasta la fecha de lo que haya venido en este país de toda defender con el fusil hasta hoy y si tengo que volver a tomar el fusil para cooperar y para defender mi revolución a Fidel y a Raúl repito lo vuelvo a hacer como si tuviera 17 años una pregunta en este nuevo escenario que se está configurando con el proceso de diálogo para restablecer las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Cuba esa potencia imperialista que ahora cambia de estrategia pero sigue con los mismos objetivos de destruir la revolución cubana ¿cómo ve usted el futuro inmediato con este nuevo escenario que se está configurando y también la amenaza que significa que Estados Unidos no ha renunciado a esos objetivos de destruir la revolución cubana? Bueno mira yo como lo veo es como diría Raúl nuestro presidente como dice Raúl siempre y cuando no se no se no entren a a querer alguna violación falta de respeto con los principios de la revolución con nuestra con nuestro socialismo con nuestra dignidad que es la que ya tenemos para el pueblo de Cuba aquí las personas están bien preparadas yo pienso que el presidente Obama quizás como hombre joven como presidente joven quizás se haya dado cuenta de verdad que 56 años 55 años y no se ha podido hacer nada contra Cuba y no han sido capaces de las amenazas pero de las amenazas se las aplastamos yo pienso que el presidente esto esté como decía Raúl claro en que podemos tener al fin vecino relaciones económicas pero mientras el bloqueo no lo quiten mientras no nos quiten ese bloqueo va a ser muy difícil que podamos de verdad tener unas buenas relaciones de todas maneras se está haciendo todas las negociaciones se está trabajando con respeto se está trabajando con con que se puede se puede hasta ahí bienvenido sea a nosotros nos hiciera falta económicamente tener buenas relaciones con los países porque desarrollaríamos más nuestro país a nuestra juventud a todo el pueblo nuestro pero con mucha cordura con mucho respeto a toda nuestra soberanía a nuestro partido nada de eso lo vamos a cambiar que no se imagine nadie el que está por ahí pensando ya somos amigos ya sabes no eso si no es así sabe que no vamos a tener nada así como Raúl lo está pensando a mi poco entender a mi a mi nivel de pensar eso va a ser así mucha mucho respeto nosotros no nos vamos a introducir en su en su organización de ayuda dentro de su país pero ellos adentro de nosotros tampoco fíjate como con todo aquel apoyo internacional que yo estoy segura que ustedes también lucharon los cinco ya están aquí en Cuba y eso y eso ha sido posible por una por una campaña inmensa internacional como mismo están haciendo ustedes apoyando a Cuba apoyando a Venezuela apoyando a cualquier país que necesite que que el mundo conozca la la las barbaridades por ejemplo que se quiere hacer con Venezuela el primero de mayo reafirmó el primer secretario que Cuba siempre estará al lado de Venezuela y como es con nuestra solidaridad nuestro apoyo nuestra ayuda y entonces yo los veo a ustedes en esta campaña y me siento contenta feliz de pensar que todo lo que ustedes puedan hacer para mejorar nuestras relaciones para que haya libertad para que haya un buen control en los países de libertad yo creo que ustedes están haciendo un buen papel para que haya